¡Buenas tardes! ¡Hola, señoras! Es la alegría, ¿eh? Gracias un año más por la invitación que se nos hace a esta entrega de diplomas. Pero yo voy a hacer un juego con vosotros. A ver... Primero, vamos a dar todos un fuerte aplauso a los monitores y las monitoras. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Seguimos. Ahora os voy a pedir también otra cosa. A los que más mérito tienen. A los que más mérito. Que les hagáis un aplauso y la hola a los padres, a las familias. Bueno, y ahora los padres y a las familias que os den un aplauso a vosotros por vuestro trabajo durante este tiempo. Bueno, aparte de eso me siento muy a gusto aquí. Gracias por el trabajo que realizáis. De verdad, muchas gracias. Y a vosotros, pues espero que también durante este tiempo que habéis estado en estos cursos prelaborales, pues también os hayan podido servir y podáis también sacar lo importante que es, en este caso, dos temas. Hoy en día, formarse. Y además, también, algo que tiene que ver, que es compartir con compañeros y compañeras, pues, el día a día y que hacéis hecho amistad. Yo termino porque suelo ser muy breve. Simplemente decir que este proyecto, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, porque sin vosotros no podría ser, o sea, no se podría llevar adelante. Y el Ayuntamiento de Fornarrada, lo único que hace es poner los medios que están en nuestro alcance, pero sobre todo, pues, contar con todos los colectivos en general de la ciudad, que al fin y al cabo son los que están también haciendo un gran papel social. Un aplauso de agradecimiento, una vez más, a todos y a todas. Y espero, pues, que el año que viene, pues, sigamos viendo. Muchas gracias, salud, felicidad. Que ahora, hasta en la parte del créculo, que cuando he subido me han dicho nuestras compañeras presentadores que estaban un poco nerviosas, darlas un buen aplauso, ¿no?